Estamos en la Escuela de Participación Ciudadana. Os invitamos los próximos sábados 7 y 14 de mayo a que participéis en la jornada hacia una democracia presupuestaria. En ellas, en la sesión del día 7, vamos a conocer el presupuesto municipal, qué es, cómo se estructura, ingresos y gastos, por qué y para qué pagamos impuestos y vamos a conocer las prioridades del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para 2016. Vamos a trabajar también sobre transparencia presupuestaria, conociendo experiencias de otros ayuntamientos y de otras entidades comprometidas con este asunto. Y, por último, vamos a poder participar en un taller práctico para conocer la importancia de la mejora de los procesos de información en el ámbito municipal. El día 14 de mayo vamos a abordar la responsabilidad del Gobierno y el presupuesto municipal, la influencia de los espacios de participación ciudadana en el presupuesto municipal y, por último, vamos a abordar un taller de elaboración de criterios sociales y ciudadanos para la elaboración del presupuesto municipal. Con todo ello queremos dar respuesta a dos demandas que fueron muy apoyadas en las jornadas de participación ciudadana que celebramos el 29 y 30 de enero, que fueron la reapertura y la reactivación de esta escuela de participación ciudadana para la formación en cuestiones de participación y también la influencia de la ciudadanía en el presupuesto municipal.